El daño cerebral, sea cual sea la causa, un tumor, un traumatismo, un ictus, es una patología que afecta a la globalidad de las personas. Las secuelas que se pueden producir son tanto a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de conducta. Hablar un poco, un poco la voz, un poco la pierna, un poco la memoria también. No podía ni andar, ni hablar, nada, y la memoria vamos cero. No habló nada. Tuve que volver a pensar otra vez. Cuando me desperdé estaba en el hospital, sin mover la mano, ni el pie, ni la boca. No sabía hablar, no sabía sumar, no sabía restar, tuve que aprenderlo todo de nuevo. Me costaba bastante controlar todo el lado izquierdo, la pierna, el brazo y el equilibrio. El aula de daño cerebral está dentro de la oferta formativa del CRMF. Es un curso más centrado y enfocado en el daño cerebral, con el objetivo recuperador de la persona, para una integración sociolaboral. Lo que hacemos es una estimulación general, cognitiva, de todas las funciones del cerebro. La memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el cálculo, habilidades visoespaciales. Otro de los módulos sería el de adaptación al DCA, al daño cerebral adquirido. Lo que se hace es un trabajo de psicoeducación, enseñar cómo funciona el cerebro y cómo puede verse alterado. Y también un trabajo muy importante en el área de la emoción y de la conducta. También trabajamos la capacidad de comunicación. Entendemos que se ve mermada tanto a nivel de comunicación verbal, en lenguaje verbal, como no verbal. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos a cabo un programa de habilidades sociales y lo complementamos con un taller de expresión corporal. Otro de los aspectos que trabajamos es la gestión del ocio y el tiempo libre. Damos estrategias, mecanismos, herramientas para que ellos mismos sean los que gestionen, los que busquen, planifiquen y lleven a cabo esas actividades de ocio que les pueden llegar a llenar. Dentro de su programa individual de recuperación pueden acceder a tratamiento de psicología, trabajo social, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y enfermería. Aparte de estos tratamientos, también existe la posibilidad, si el equipo lo cree conveniente, de compaginar ese curso de daño cerebral con otro curso de la oferta formativa del CRMF. El CRMF me ha ayudado, sobre todo, a hacer vida social, llevar una vida más o menos como antes. Las letras y todas esas cosas poco a poco me van entrando y vamos muchísimo mejor. Y aquí estoy con todos que parece que estoy en mi casa. A manejarme más o menos, yo solo. A fuerza de seguir y seguir y seguir, pues yo creo que vamos a estar mejor. Creo que si lograré alcanzar un límite más alto. Aprender un oficio, tener hijos y parante. Poder tener una vida, una casa, una familia, hijos y poder tener un trabajo adecuadamente para mí. Buscar curro y entrar donde sea, en lo que sea, y seguir con mi familia. A todo lo que ha pasado por aquí, que ha pasado estos trances, pues que se anime, que la vida sigue adelante. No perder el contacto con el mundo, seguir en relación con la gente. Si son valientes, que vengan a este sitio, porque vale la pena. Muy bien. Sí. 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 Tr� Perdón.